Abrázame 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 Volvamos A sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero Marte en más Juguemos pronto De aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Abrázame Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Volvamos pronto Volvamos pronto de aquí Y yo Y volvamos a empezar La 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 Cuidare de tu vida Mi bien Mientras duerma Usted es lejos de mi Cuidare Este amor Que hay por ti De los vientos Que puedan venir Te entregaré Lo que quieras de mi Eres dueña Y me haces feliz Te esperaré Si algún día te irás Y si no vuelves Moriré con este amor Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos De mi boca De lo que quieras tú Porque tú Porque tú eres la reina Que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor Cuidare que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidare Cuidare que no pierdas Esa sonrisa Que me mata De ti Te entregaré Lo que quieras De mi Eres dueña Eres dueña Y me haces feliz Te esperaré Si algún día te irás Y si no vuelves Moriré con este amor Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos De mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres la reina Que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina Que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor Porque tú eres la reina Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos De mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres la reina De mi corazón Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Yo daría lo que nunca di El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara planar Es que un lugar No se puede descuidar No se puede descuidar No se puede descuidar No se puede descuidar A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Como vuelan las noticias Ya supiste que me marcho Necesito irme lejos Donde nadie te conozca Para que no me hable más de ti Como vuelan las noticias La ciudad se volvió pequeña En cada sitio hay un recuerdo Un abrazo, un beso, un te amo Que retumba en mi mente Es que eres tú 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 Mi desesperación Si no me amaras Si no me amaras No estarías tan asustada De que me vaya O será que me amas Si no me amaras No estarías tan preocupada De que me vaya O será que me amas Es que eres tú 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 Mi desesperación Como vuelan las noticias Es que eres tú Me leyeron las cartas En cada vuelta salíamos juntos Y la señora nos explicaba Porque en las cartas salía Que me amabas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú mi desesperación Si no me amaras no estarías tan asustada Que me vayas o será que me amas Si no me amaras no estarías tan preocupada Que me vayas o será que me amas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú mi desesperación Si no me amaras no estarías tan asustada Que me vayas o será que aún me amas Si no me amaras no estarías tan preocupada ¿De qué me vayas o será que aún me amas Es tanto lo que vivimos Que no es justo dejarlo así Tanto que compartimos Y todo a punto de perderse al fin Tratemos de rescatar Esa ternura que nos unió No es posible dejar morir nuestra relación Es tanto lo que vivimos Que no es fácil olvidarlo así Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar Es tanto lo que vivimos Y tanto lo que hay por vivir Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar ¡Gracias! No podrás olvidarte de mí Porque yo ya soy parte de ti Aunque ahora correrás junto a él Mañana me recordarás No podrás olvidarte de mí Aunque ames a otro Verás Ese amor que tú crees sentir Es tan solo la novedad El culpable de esto soy yo Porque siempre entregué lo mejor Y a veces en el amor hay que dar Solo la mitad Es que tú eres igual A otras que hay por ahí Que necesitan sufrir Para poder sentir El verdadero amor Es que tú eres igual A otras que hay por ahí Que no saben amar Si no viven la emoción Del dolor y pasión Yo a ti no te di Nunca dudas de mí Te ofrecí un amor No podrás olvidarte de mí No podrás olvidarte de mí Cuando él te empiece a mentir Verás que me compararás Verás que me compararás Aunque no quieras Aunque no quieras Lo harás El culpable de esto soy yo Porque siempre entregué lo mejor Y a veces en el amor Y a veces en el amor hay que dar Que no saben amar Que no saben amar A otras que hay por ahí A otras que hay por ahí Que necesitan sufrir Oh my God Toma Jim Royce ¿Qué cosas tiene el amor? De mente o cuerda te quiere igual No importa inmadurez Tu dura o sensatez Lástima igual ¿Qué cosas tiene el amor? Peor que un vicio Es una adicción No importa ni el camino ¿Cuántas veces te ha herido? Vuelves a él Y te haces sentir amado El hombre más afortunado Y de repente un desgraciado Peor que un perro abandonado Lo necesito aunque sea así Una espada de doble filo Pero no quiero ya conmigo Mira esta soledad, este frío Yeah, yeah ¿Qué cosas tiene el amor? Que aún destroza mi vida Siento que es un mal que me hace bien Y sin medida Me hiere Se muere Mi alma Por ella Que tiene el amor Que te puede elevar al cielo Llevarte a la gloria Y a la vez al mismo infierno Oh, oh, oh Que tiene Que hace lo que quiere Conmigo ¿Qué cosas tiene el amor? Lo beso con el cielo Me encanta esa vez Tal vez sería mejor Nacer sin alma Ni corazón Y evitar el suplicio De un corazón herido Por amor Y te haces sentir amado El hombre más afortunado Y de repente un desgraciado Peor que un perro abandonado Lo necesito aunque sea así Una espada de doble filo Pero no quiero ya conmigo Mira, está sola Está frío Yeah ¿Qué cosas tiene el amor? Que aún destroza mi vida Siento que es un mal Que me hace bien Y sin medida Me hiere Se muere Mi alma Por ella Que tiene el amor Que te puede elevar al cielo Llevarte a la gloria Y a la vez Al mismo infierno Oh, oh, oh Que tiene Que hace lo que quiere Conmigo ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? Que me seca y nubla la razón ¿Qué cosas tiene el amor? Piso te aburla mi dignidad ¿Qué cosas tiene el amor? Yo soy su esclavo y otro rey ¿Qué cosas tiene el amor? Pero siempre termino al final ¿Qué cosas tiene el amor? Perdido, sin rumbo y herido ¿Qué cosas tiene el amor? No quiero que duela conmigo ¿Qué cosas tiene el amor? Que tiene el amor que envuelve Me endulza, me amarga, me hiere Yeah, yeah, yeah Prince Prince Así es el amor Pero na' Me duele, me duele Y eso que aquí no se puede gritar, pero Ay, 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 ay Hoy miré mi pasado En las fotos de ayer Cuántas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré mi pasado Y me emocioné al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré mi pasado Y en el presente Encontré A mi padre en el cielo Y mi madre siempre a mi lado Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Y el tiempo se enamora Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Como pasan los días ¿A dónde te vas? Tan bella sin mí ¿Por qué causa estás de buen humor? No lo niegues y ve Aunque sé que no es Una amiga Quien no te llamó No te olvides llevar Tus lentes del sol Por si acaso decides volver De mañana y verás A través del cristal Es más fácil Vender el disfraz Yo no sé Si tanto me crees Dime ya ¿Qué es lo que quieres? No, no, ya no No me digas mentiras No digas mentiras ¿A quién diste tu simpatía? No, no, no No me digas mentiras No digas mentiras Esa fórmula Conmigo no funciona No digas mentiras No, 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 no No, no, no ¿Qué esperas de mí? Silencio total ¿Qué esperas de mí? Que tanto engaño el hechizo rompió Yo no sé, si tonto me crees Dime ya, ¿qué es lo que quieres? No, no, ya no, no me digas mentiras No digas mentiras a quien diste tu simpatía No, 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 no me digas mentiras No digas mentiras, esa fórmula conmigo no funciona No, no, no digas mentiras No, no, no digas mentiras No digas mentiras ¡Suscríbete! 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 Me sorprende el verte aquí otra vez y con esa actitud de mujer arrepentida Me sorprende que te recuerdes de mi cumpleaños Si estando juntos siempre se te olvidaba Ahora te presentas con un regalo y a esta hora con un cielo tan estrellado Ya ves, no hay fiesta ni amigas Vengarme ahora sería una tontería No soy el mismo hombre que tú conociste una vez Ahora me acuesto con una mujer y me despido en la mañana No soy el mismo hombre que se ilusionaba tan fácilmente con tan solo escuchar Te amo y te amaré para siempre Acércate, acércate y desnudémonos de aquí Hagamos el amor como a ti te fascinaba Me sorprende que preguntes por qué cambié Si tú fuiste la culpable de mis noches de agonía Ahora te presentas con un regalo Ahora te presentas con un regalo No soy el mismo hombre que Se ilusionaba tan fácilmente Con tan solo escuchar Te amo y te amaré para siempre Acércate y desnudémonos de aquí Hagamos el amor como a ti Si te fascinaba Si te fascinaba No soy el mismo hombre que No soy el mismo hombre que Si te fascinaba Y a mí me destruyó la vida Entonces estén desnudémonos de aquí Y ahora tanto seorganisco Hebreas y desnudum Quiero hacer y desnudarte Quiero hacer patterns